... Las 9 de la mañana, les saludamos desde Cádiz al Día, esta primera cita informativa que presenta la RTVE desde Onda Cádiz, es jueves, hoy es el día 15 del mes de septiembre, día de la democracia, anotado queda, día también europeo de la democracia. La salud prostática y también día mundial del linfoma, bueno pues hoy con 21 grados centígrados, nubes, gotas, algunas esta mañana un 10% en fin, un jueves como pueden comprobar además en sus pantallas de la televisión con un panorama de cielos nublados que bueno nos va a mantener así con probabilidad de precipitaciones a lo largo de esta mañana de jueves, bueno menos probable ya a final de este día, bueno pues sea como fuere esto no va a empeorar. Ni mucho menos, desde luego también en ese estreno del curso que hoy precisamente las enseñanzas medias comienzan, se inauguran como digo, así que buen comienzo para todo el alumnado como de costumbre decimos y para los profesores. Y esa borrasca que hemos vivido durante estos días que no ha dejado nada de agua o muy poquito, escaso, pues esa borrasca se aleja y entramos además en un escenario de tiempo donde el sol será protagonista que prácticamente asegura también la estabilidad para incluso poder desarrollar. Hay que pensar en que todo salga bien para este sábado, como saben que se celebra en nuestra capital esa procesión magna y que a buen seguro esto va a aliviar a muchos gaditanos también temerosos de esas inclemencias meteorológicas. Eso, bueno, mirando un poquito hacia el fin de semana, la semana después, en este caso con el otoño hay que decir que bueno desde el lunes volverán las nubes un poquito, eso sí, hasta el fin de semana todo recuperable con el solecito que va a ayudar a celebrar cualquier actividad fuera. Así que estén atentos porque en el arranque oficial de lo que será la nueva estación, otoño, a partir del lunes, bueno, pues se adelanta como que puede que también empeore el tiempo, como digo. Y hablar de empeorar la situación, ¿qué puede ocurrir con los cultivos, con los sectores de, bueno, que a consecuencias de la poca agua que ha caído con esos embalses que no llegan al 35% para ese regadío que ha tenido que frenar también el comienzo de campaña? Bueno, pues el consejero del gobierno autoriza la creación de la comisión de seguimiento de la sequía. Es un órgano que nace con un objetivo, el de analizar la evolución y los posibles impactos a los sectores productivos en nuestra región, en nuestra comunidad. Vamos a oír precisamente sobre todo esto lo que dice el propio Antonio Sanz. Esta es la legislatura del agua y por tanto será una constante que el consejo del gobierno tenga informes, haga análisis y tome decisiones en relación con el agua y de manera concreta con la situación de sequía que tenemos y que lógicamente, bueno, se preveía en lluvia y a las pruebas nos remitimos de que finalmente, pues, no ha sido como hubiéramos deseado todo, porque la lluvia en Andalucía es oro y finalmente, por ahora, desde luego, no está lloviendo, con lo cual, más preocupación todavía. Bueno, pues, tiempo al tiempo, ¿no? Podemos hacer nada para que se evite la sequía. Hay que esperar un poco a que la meteorología ponga de su parte y empiecen a caer ya esas gotas necesarias para el cultivo y para lo que vendrá después en otoño e invierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos desde aquí, desde la radio, saludándoles a los amigos de la televisión. Hoy en jornada, como he dicho antes, de un jueves, no cualquiera. Felicidades y hoy concretamente tiene que sonreír. Y si no, pongamos de nuestra parte, como siempre decimos, en esta primera cita. Antes de los titulares, permítanme las previsiones para esta misma mañana de jueves. A partir de las once y media, hoy mismo en la Sala Rivadavia, he dicho bien, inauguración de la exposición Marinas, Tierras Bajas, de Pepe Palacios. He dicho marismas. Bien. Y a las doce, también en el mismo sitio, en la misma sala, inauguración de una exposición, como he dicho, Marismas Tierras Bajas. Y a las doce, eso sí, media hora después, bueno pues, en la sala de prensa del Palacio Provincial, se va a presentar ya lo que es la sexta Copa Diputación Memorial Carlos Duque. Esto es de baloncesto, en categoría tanto femenino como masculino, que se quiere celebrar en el mes, entre el mes de, lo que queda de septiembre, en Algeciras, y también aquí, en la isla, en nuestra Bahía. Eso, por un lado, lo que en previsiones se tiene en este mediodía. Pero hay otras situaciones que queremos compartir con ustedes, como siempre, abriendo este plazo ahora de titulares. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Empezamos hablándoles hoy jueves por la mañana. El equipo de gobierno celebra el fin del embrollo legal que ha supuesto la adjudicación del servicio de limpieza, viaria y recogida de basuras de la ciudad. Bueno, pues el gobierno local, eso sí, critica la rotunda, dice, irresponsabilidad del Partido Popular, que ha demostrado su desconfianza hacia los técnicos y de nuevo pone sus intereses partidistas por delante de los de la propia ciudad de Cádiz. Aprobada ya definitivamente también la modificación del PGO para limitar los pisos turísticos. Vila dice, la derecha se pliega a los especuladores, mientras, dice, nosotros demostramos con esto que gobernar para la gente es posible y además necesario. El alcalde exige a la Junta que mantenga esa apuesta real y firme por ese proyecto de balcárcel. Bueno, recuerda que el ayuntamiento está dispuesto a poner 5 millones de euros para que Ciencias de la Educación se instale en ese antiguo edificio. A pesar, dice que Juanma Moreno invierte en otras capitales de la provincia sin necesidad de contar con otras administraciones. Escuchamos ahora al alcalde. Lo que queremos tanto la Diputación como la Universidad como el Ayuntamiento de Cádiz es que la Junta de Andalucía, que es la que falta, que es la que falta del paso al frente. Porque, insisto, Ayuntamiento, Diputación, Universidad y Ciudadanía estamos todos a un. Por tanto, lo que queda es la concurrencia, lo que queda es el concurso de la Junta de Andalucía. Y que desbloquee de una vez por todas, que se desbloquea de una forma muy sencilla, con una consignación presupuestaria de los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. El proyecto de balcárcel. Y hablamos ahora de la piscina de la ciudad de Cádiz que reabre, bueno, pues tras realizar esos trabajos de mantenimiento y de mejora de la accesibilidad. El Instituto Municipal de Deportes ha comenzado la instalación de mesas fijas de ajedrez, por ejemplo, y parchís en diferentes enclaves de la ciudad, para promover aún más. Y la Casa de Euroamérica acogerá ese acto conmemorativo del Día de la Independencia de México. Una programación que dará comienzo a partir de las 7 de la tarde hoy, y que incluye la proyección de un corto baile y cultura afro, por cierto, sobre esa comunidad mexicana en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Trataremos también con la compañera Marta Tocón después, asomándonos al mirador. Y hablamos de Juventud, que abre el plazo para inscribirse a esos cursos de formación musical en La Báscula, Báscula 2022. Una programación que incluye un total de 8 cursos diferentes, que darán comienzo el próximo día 27 de este mismo mes, con los dos primeros, en este caso que será dedicado a los instrumentos de la guitarra y al piano, piano teclado. Y abierto queda el plazo también para inscribirse para esa segunda edición del curso de formación en transversalidad de género. Bueno, esto especialmente para profesionales, una formación semipresencial que se pone en marcha desde la Fundación Municipal de La Mujer y que se quiere desarrollar este mismo mes, del 26 al día 30. Y para este domingo, Asamblea Ciclista, Bahía de Cádiz ha convocado una bicefestación, bicifestación. Bueno, pues la habilitación de una vía ciclista y peatonal en el puente José León de Carranza es la petición lo que reclaman como primer titular. Y salimos un poquito también, en este caso, a Navantia Cádiz, que recupera la carga de trabajo del dique 4 con la entrada de nuevos cruceros. Casi tres meses después de cesar esa actividad para la sustitución de la compuerta y sus verificaciones posteriores, bueno, pues el astillero gaditano reestrena su principal instalación con la llegada de otro buque, el Carnival Consquets. Y la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía anuncian reunión, esto será para el próximo de octubre, próximo mes, para avanzar en ese proyecto de balcárcel con todas las administraciones. Así lo han anunciado. Ha sido, por una parte, el rector Francisco Piñella, que ha destacado la buena sintonía con el nuevo consejero de universidades en esa reunión mantenida el pasado martes, esta misma semana. Hablamos también de Diputación y la Fundación SSG, que avanzan también en ese proyecto Cádiz-Provincia Cardioprotegida. Bueno, pues trabajan en un acuerdo marco para, en este caso, mejorar la asistencia de emergencias en los municipios menores de 20.000 habitantes. Y también tenemos que decir que la Junta concede más de 600.000 euros para, en este caso, sobre la rehabilitación de viviendas en nuestra provincia. Se anotan más de 6.000, como hemos dicho, 600.000 euros por parte de la Junta y que se pueden beneficiar casi 100 familias con ayudas directamente de fomento. Y hablando de fomentar luz verde para un proyecto, el de la ley del flamenco, así lo ha anunciado el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, tras esa celebración en el último Consejo de Gobierno. Entre las novedades se incluye en la puesta en marcha de esta normativa una, digamos, inclusión del flamenco como materia de estudio en las enseñanzas obligatorias y la ampliación también de cátedras dedicadas a este arte en el ámbito universitario. Bueno, pues a esto hay que sumar medidas organizativas y de planificación como, por ejemplo, la ampliación de competencias de órganos como el Consejo Asesor del Flamenco o también el Registro Andaluz del Flamenco. Tras esta aprobación hay que decir que el texto está remitido al Parlamento de Andalucía para iniciar ya esa tramitación que se pueda culminar con su aprobación definitiva. Impulsa dentro del ámbito educativo, tanto a nivel de educación básica como a nivel de educación universitaria, precisamente la promoción de un plan de formación anual para el profesorado en esta materia, de manera que esta asignatura se pueda convertir como una asignatura troncal y con contenido alto dentro de los contenidos curriculares en educación primaria y superior y también en el ciclo universitario. A quien hemos oído es a Arturo Bernal, como hemos dicho, consejero de Cultura dentro de la Junta de Andalucía. Nos acercamos al sector de la arqueología que va a debatir sobre la sostenibilidad de un ciclo en un ciclo de tres jornadas virtuales. Esto lo organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, quien inicia hoy jueves exactamente esta acción formativa que es además gratuita. La inscripción sigue abierta a pesar que comienza el día de hoy. Y nos vamos a quedar de nuevo en la UCA, en la Universidad de Cádiz. Hablamos de un único título universitario de especialidad que existe en la comunidad andaluza. Estamos hablando del curso de experto en documentales para que también anunciamos que se pueden apuntar si quieren. Queda abierto ese plazo. Y hablamos ahora de la Facultad de Medicina que ha acogido el Fórum Innovación Azul. El objeto es fomentar las alianzas del Mediterráneo con el Atlántico en pro de esa economía azul. Bueno, pues vamos a escuchar al rector Francisco Piniella sobre este tema. Creo que la Universidad de Cádiz está liderando muchos proyectos, muchas iniciativas en el tema de la economía azul. De hecho, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha incorporado precisamente una consejería en el que ha añadido el tema de la economía azul. Y también quiero decir que este es un acto más que nos va a llevar precisamente al gran evento internacional que será Innova Azul a final de noviembre. En el cual el propio Su Majestad el Rey ha aceptado también la presidencia de honor. Y esperemos que sea, que convertir a Cádiz como la capital de la economía azul. Piniella, en este caso, el apellido del rector de la Universidad de Cádiz. Hablamos también de los hospitales de nuestra provincia. Anotan que se diagnosticaron 707 casos nuevos de cáncer de pulmón el pasado año. Bueno, pues desde la Consejería de Salud y Consumo se suma a esa conmemoración de la Semana Europea con la intención de seguir concienciando sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y anotamos también y hablamos de astilleros y de la modernización. Es el clúster marítimo de Cádiz quien ha organizado, lo hizo ayer miércoles, una jornada sobre digitalización naval. Una cuestión fundamental, dicen, para el desarrollo de esta industria cable, clave, digo, lógicamente, nuestra bahía. Y que se ha puesto de manifiesto en las distintas intervenciones, precisamente, de este foro. Un foro impulsado por el programa Dipoactiva de la Diputación Provincial, que ha contado también con la colaboración de Siemens y de Navantia. Conocemos más. Queda camino que recorrer, pero bueno, tenemos que ir dando pasos. Queda camino que recorrer, pero tenemos que dar pasos, sí. Es decir, el 4.0, que es toda la tecnología para esa digitalización, para que las empresas sean competitivas, tiene que estar acompañado también por ese talento humano, incorporar ese talento humano, incorporar también la parte de sostenibilidad en todos los procesos, para que eso podamos crear esa España 5.0, esa Andalucía 5.0 y ese sector naval 5.0 para ser competitivos. Bueno, pues un portavoz de CENESA, quien ha dicho esto, quien acabamos de oír, son las 9 y 15 minutos, hay más todavía que contarles de los titulares. Los efectivos del consorcio de bomberos de la provincia, bueno, pues, se forman para abordar los posibles riesgos del tren-tranvía, que se ha anunciado que, antes de octubre, tiene que estar ya en práctica con los viajeros. Algunos de los posibles riesgos y emergencias que se anotan están relacionados con accidentes de tráfico en intervenciones próximas a la catenaria, en este caso. Bueno, pues a ver también, esperemos con ansias, ese comienzo ya con los usuarios a bordo de ese tren-tranvía que nos ayude desde Chiclana, Cádiz, Cádiz, Chiclana, y a ver qué tal sale. Una última cosa, un último titular. Detenidos tres miembros de una red internacional que estaba especializada en el robo de joyas en domicilios. La investigación por parte de la Policía Nacional se ha puesto en marcha desde agosto, tras varios robos en viviendas aquí, en la capital, habiendo conseguido también recuperar piezas por valor superior a los 400.000 euros que estaban enterradas en el Pinar de Roche. 9.15, digo bien, tiempo para seguir con la información y para destacar otros asuntos y también desarrollar algunos de los titulares que ya hemos dado. Seguimos adelante. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Ayer 14, miércoles, a las 9.30 daba comienzo, 9.30 pasada un poquitín, daba comienzo ese pleno extraordinario, desde donde también recopilamos de los seis puntos, algunos de ellos, por ejemplo, la aprobación y la adjudicación del contrato de limpieza viaria y también la recogida de basuras, en este caso al grupo, a la empresa Valoriza. Bueno, pues la corporación dio también luz verde a la modificación del PGO, que también lo anunciamos, para limitar así esa proliferación de viviendas turísticas en nuestra ciudad. Valoriza comenzará a prestar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos a finales de este mes. La concesión, aprobada inicialmente la semana pasada por la mesa de contratación, ha sido ratificada en pleno con el apoyo de equipo de gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos, el voto en contra de Partido Popular y del concejano adscrito, Domingo Villero. Entre las mejoras que aportará la ciudad, el nuevo contrato adjudicado a Valoriza incluye casi 5.000 horas de trabajo más que el actual pliego, la renovación de contenedores y papeleras de la ciudad, la renovación completa de la flota, la mejora de la recogida selectiva y la apuesta por la participación ciudadana. El pleno también ha dado luz verde de forma definitiva a la modificación puntual del PGO para evitar una excesiva turistificación de la ciudad. La propuesta ya fue aprobada provisionalmente en el pleno del pasado mes de julio y ha sido validada con el voto favorable de equipo de gobierno y socialistas, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP y del concejano adscrito. También ha recibido el visto bueno en esta sesión extraordinaria y por unanimidad y sin necesidad de debate previo, una propuesta para la corrección de errores materiales del PGO en las fichas urbanísticas de las unidades de ejecución de la séptima y octava fase del Cerro del Moro. El pleno ha aprobado de forma definitiva la cuenta general del ejercicio 2020 y la concurrencia del Ayuntamiento a la ampliación de capital de Eléctrica de Cádiz. En esta sesión se ha formalizado la renuncia a su condición de concejala de la edil del PP Carmen Sánchez tras su nombramiento como delegada de fomento de la Junta. Lo acabamos de adelantar ahora. La Universidad de Cádiz y la Junta anuncian esa reunión. Será para el próximo mes de octubre para seguir avanzando en ese proyecto de balcárcel. Bueno, pues con todas las administraciones es la idea. Lo anunciábamos a mí antes. El rector Francisco Piniella ha destacado esa buena sintonía que existe con el nuevo consejero de universidades en esa reunión que se mantuvo hace dos días, el pasado martes. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha destacado la buena sintonía con la Junta de Andalucía para que Balcárcel sea una realidad. Una valoración que ha realizado Francisco Piniella tras el encuentro mantenido este martes con el nuevo consejero de universidades, José Carlos Gómez. El rector ha manifestado su confianza en la reactivación del proyecto, según lo trasladado por el nuevo responsable de la consejería. Es evidente el nuevo talante del consejero. Bueno, al haber sido rector, hay cuestiones que no hay que explicárselas porque él ya lo sabe. Por lo tanto, el talante ha sido muy positivo y esperemos que se concrete en hechos palpables. Tanto Francisco Piniella como la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, han adelantado que a mitad del mes de octubre habrá reunión con todas las instituciones para avanzar en la rehabilitación del antiguo hospicio de cara a acoger la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación. En breve, para el mes de mediados de octubre, pues por parte del rector de la Universidad de Cádiz y de la Consejería de Universidad, como se dijo, pues se van a sentar con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial para trazar las líneas de ese acuerdo al que se tiene que llegar por parte de todas las administraciones para abarcarse. La Universidad de Cádiz aportará su parte en la financiación de la iniciativa a cargo de los remanentes económicos de la institución y el Ayuntamiento de Cádiz ha confirmado la aportación de 5 millones de euros de las arcas municipales por considerar Valcárcel como un proyecto de ciudad. La Junta de Andalucía, como administración competente en materia educativa y universitaria, deberá reflejar la financiación en los presupuestos autonómicos. Por su parte, el alcalde de Cádiz ha insistido al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma en que mantenga una apuesta real y firme por la iniciativa. Hay que buscar la fórmula para que aparezca en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía una partida destinada hacia este proyecto de restauración del edificio de Valcárcel como Facultad de Ciencias de la Educación. También he intentado buscar una fórmula de forma que podamos fasear este edificio para que, evidentemente, no es un edificio que se va a hacer en un año, sino que es un edificio que como mínimo va a tener tres o cuatro anualidades, pues que haya un compromiso a lo largo de estos próximos cuatro años de inversión por parte de la Junta de Andalucía con partidas concretas para Valcárcel. Lo que queremos tanto la Diputación como la Universidad como el Ayuntamiento de Cádiz es que la Junta de Andalucía, que es la que falta, que es la que falta del paso al frente, porque, insisto, Ayuntamiento, Diputación, Universidad y Ciudadanía estamos todos a una. Por tanto, lo que queda es la concurrencia, lo que queda es el concurso de la Junta de Andalucía y que desbloquee de una vez por todas, que se desbloquea de una forma muy sencilla con una consignación presupuestaria de los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, el proyecto de Valcárcel. Recientemente, en entrevista concedida a Onda Cádiz, la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ofrecía una cuantificación en torno a los 50 millones de euros de coste para el proyecto de Valcárcel, el doble de la inversión inicial prevista, según los cálculos de la Junta de Andalucía. Bueno, vamos a cerrar esta primera cita informativa en el astillero de Cádiz, que ha recuperado desde ayer, bueno, pues esa actividad en su dique principal, desde, bueno, esa compleja sustitución de la compuerta, que habláramos también en su día, y de realizarse todas esas verificaciones técnicas, las instalaciones ya acogen desde esta pasada madrugada un nuevo crucedo para ser reparado. Este 14 de septiembre de 2022 quedará fijado en el calendario de Navantia Cádiz como una fecha histórica, y es que a primeras horas de esta madrugada se podría decir que se ha reinaugurado este dique 4. No ha habido corte de cinta ni presencia de autoridades, pero todo el mundo sabe que con la reapertura de la nueva compuerta de este dique principal del astillero gaditano se abre una nueva etapa que se espera esté rodeada de nuevos éxitos. Sobre las 5 de la madrugada llegaba, según lo previsto, el barco a la estación de prácticos. Comenzaba así el operativo para completar la entrada y atraque del Carnival Conquest en el dique 4, una compleja maniobra que se ha efectuado aprovechando las condiciones oportunas de repunte de Pleamar y que se ha prolongado durante algo más de dos horas hasta ser completada con éxito. Para ello ha sido necesaria la participación de un amplio dispositivo formado por personal de la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Cádiz Tráfico, cuatro remolcadores, lanchas auxiliares de ese tren y prácticos del puerto, además del equipo de profesionales propio de Navantia. De esta forma, pasadas las 7 de la mañana y tras las tareas previas de arriado de los botes salvavidas, se cerraba la nueva compuerta del dique 4 y se daba por finalizada la maniobra de atraque del crucero de la Carnival, una operación con la que en Navantia Cádiz estrena nuevo periodo de actividad en la instalación bandera de su astillero. Bueno, pues hay mucho más que contarles, son otras compañeras y compañeros quienes lo hacen a partir de ahora, después de la publicidad desde Ángulo Abierto, El Mirador, Cádiz Contigo, en fin, una programación repleta de información, como decimos, y preparando y buscando también lo que está sucediendo para contarlo en la cita informativa de las 2 y media. En fin, nos vemos en El Mirador. Hasta ahora.